Bueno, miren esto hacia allá, estamos en Toledo, yo les prometí que en mi canal de YouTube les iba a mostrar cómo estamos haciendo nuestro tour. Aquí tenemos a estas dos partes de la gente que está con nosotros, qué bello Toledo, qué bello, qué bello. Miren a esta muchachita, no perece, tú viste, tú viste, mira a Lina, aquí tenemos a Omar, todos estamos aquí, mira, 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 ay Dios mío, está haciendo frío hoy, está pesado, esos son 22 libras. Bueno, yo, ay Dios mío, santa la nene, que era una mamá, que era una mamá. Bueno, como ven, estamos aquí, todo el mundo tomando fotos en este lugar tan espectacular. Mírenos una foto, una foto. Bueno, quiero mostrarles que estamos en un lugar hermoso de Toledo, en donde uno tiene que subir como una montaña, pero una montaña por escaleras mecánicas. El encargado de mover a la chuchería de nosotros, o sea, Amalia Victoria, es su papá, Nick, Nick, ¿cómo están esos músculos? ¿Cómo están esos músculos? Hemos subido más o menos 800 escaleras mecánicas y prometemos seguir subiendo más. Nick, un saludo para las cámaras. No puedes ni hablar. Miren esta belleza de vista, valga la redundancia de la burra que lo dice, o sea, yo. Ay Dios mío, ¿qué tal? Hemos subido 850 escaleras de esta, más o menos. Saludos, Bárbara Camila. Esto de andar en tour es una historia muy particular. Aquí tenemos la Diputación Provincial de Toledo, provincia de Toledo, no de la ciudad. Aquí indicamos el común organismo administrativo. Si queremos pedir intensidad para conseguir, para hacer cualquier cosa, venimos acá. También queda la oficina de turismo. Este camino lo olvidamos. Estoy andando aquí en tour, para mí, que soy tan particular con los horarios como raro. En serio, hemos andado en el tour durante varios días. Entonces, no les puedo negar que por el tema de mis horarios, que yo tengo mi particular estilo a arreglarme, porque es como un más o menos pain in the air. ¿Quién tiene la faja? La faja es Carolina. Si usted tiene frío, baile. Vamos a seguir subiendo. Está haciendo frío. Está haciendo frío. Yo tengo un poquito, no como Nueva York, pero está haciendo frío. Mira, cómo están esos músculos. ¿Y quién tiene? La faja, la faja es Carolina. Bueno, hoy no me puse tacones. Como ven, es lo bonito que no tengo tacones el día de hoy. Pero, de verdad que extraño mis tacones. Lo que pasa es que aquí en este piso habría sido un poco complicado. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Caro y su faja. Y van a ver todas mis vacaciones por pedacitos. Y si no, métanse en mi cuenta de Instagram, arroba venenosandoval, ¿ok? Bueno. Una cosa interesante de viajar conmigo, que en este bolso, si usted quiere una manzana, sale una manzana. Si quiere un secador de pelo, sale un secador de pelo. Si usted quiere más o menos una faja, sale una faja. Lo que usted quiera está en este bolso. ¡Ay, Dios mío! Como, ¿qué es eso? Pero, o sea, es en serio. ¿Viene corriendo? Esta es la mochila de obra. Pero, ¿viste la velocidad que viene? Sí, sí, no, es que aquí es así. Pero vienen como si están en el expressway. No, no es el expressway, no es la I-95. ¡Oh, my goodness! Can't believe it, pero bueno, it's what it is. Mira, te voy a hacer una cosa. Se vende aquella propiedad. Creo que tengo ganas de comprarla para venir a veranear. Bueno, para los que me decían y me criticaban que yo andaba flojeando, que no estaba haciendo ejercicio. Mira, esto es ejercicio. Yo vine a vacacionar a hacer ejercicio. Pero bueno, prometo mostrarles más. Por ahora, voy a seguir el curso del tour. Y les muestro ahora más cosas. Esto es cierto, lo que ustedes están viendo. Yo sin tacones, haciendo ejercicio un domingo. Me siento subiendo el Ávila, pero no es el Ávila ese de Toledo. Como ven, ya no puedo respirar. Bueno, miren estas casas divinas. Parecen de película. Miren esto. O sea, esto es demasiado bello. ¿De verdad? En este lugar que estamos aquí viendo, donde dice Cursos de Español, yo podría dar clases de Español a lo venenosa. Bueno, la gente se tira por este puente. Esa es la gente normal. Yo soy muy anormal. O sea, Bárbara Camila pretende que yo le dé permiso para zumbarse por esa cuerda. Irse hasta el otro extremo. Es muy divertido. ¿Sabes cuándo te voy a dejar yo? Cuando tú tengas como 45 que ahí vas sola. Oíste. No, vamos haciendo turismo, pero al estilo de los lugareños. Porque uno cuando está en un lugar, lo rico es salir como salen las personas que viven aquí. ¿Ok? Estamos disfrutando. Bueno, tienen que ver, tienen que ver, tienen que ver en dónde estoy. En la puerta de Alcalá. Qué espectacular de día. ¿Y qué pensaban? Que yo no iba a venir a la puerta de Alcalá. Miren esta belleza con mi primo Jesús. Con mi hija Bárbara Camila. Por allá está la otra parte de la familia. Porque este lugar es tan bello, ¿vale? Deberías venirte para acá ya. Yo me tengo que venir a vivir a España. Yo lo he dicho. Este lugar lo ponía uno como bonito, ¿verdad? Te da nuevos aires. Uno parece así como que fuera de una obra de arte de todos esos artistas. Es que por lo menos me encantaba mi educación artística. Y yo me siento que estoy en uno de mis libros de educación artística. Bueno, esto es arte. Es espectacular. Esto es arte. Esto es arte que haces un artista. No puedo, no puedo. Y no porque trabaja en la tele, nada de eso. Nada que ver. Muy bonito. Esto es baile de salón que yo hacía en Arthur Murray. Básicamente, quiero que sepan que estoy aquí disfrutando de un baile de calle divino al estilo Jennifer Lopez y Beyoncé. Parque de Retiro. Miren esta belleza. Me recuerda el Central Park. De verdad. Tiene un invierto. Aquí sí me gustó. Si está por Europa, se llama. Qué belleza. Estamos aquí en el Parque de Retiro. Muy bonito. Bueno, de verdad que les digo. No puedo con todas estas cosas bellas que he visto a la tarde de hoy. La Puerta de Alcalá, el Parque de Retiro. Esta ciudad como bonita, bella. Dios. Mira, tu abuelo estuvo aquí parada también. Bueno, y lo rico de que a uno lo vayan a llevar a todas las partes, los lugareños, como mis primos aquí en Madrid. Es que uno va al lugar perfecto. No se pierde. Digan saludos a mi YouTube Channel. Saludos. Ah, bueno. Bueno, tienen que fallarme ahí y suscribirse en Caro y su faja. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Miren esta belleza que está aquí. Ah. Bueno, hemos estado todo el día. ¿Qué? Mira, mira. Qué belleza. Qué belleza. Ustedes están viendo semejante castillo. Mira, el castillo de la reina de la faja. La faja Carolina. Díganme que no es un castillo de la reina de la faja. Exacto. El castillo de la reina de la faja. Qué belleza. Es una oficina de correo. Sí, sencillito. No, no puedo más. Yo de verdad les digo una cosa. Estoy... Es mi primera vez. Yo sabía que algo me quedaba por hacer por primera vez. Es la primera vez que vengo a Madrid. Ya había venido a Europa. Había venido... Viví en Londres. Y pasé por Francia, Bélgica, Amsterdam. No, no, se lo estoy diciendo por Echona. Pero les tengo que decir que si yo hubiese venido a España antes, Bárbara nace aquí. Lo juro. Qué lugar más maravilloso. Miren esta imagen que tienen ustedes atrás. Esto de verdad va a quedar no solamente en mi canal de YouTube, sino en mi memoria Forever and Ever. Me encanta. Qué belleza. Qué belleza. Le doy muchas gracias a Dios. Es lo que les digo siempre. Hay que ser muy agradecidos para entender que cada cosa que uno puede vivir en la vida es porque te lo mereces y porque, por supuesto, está escrito. Y por los sueños hay que trabajar. Hay que trabajar. Está en rojo. Pasamos. Qué fuerte. Siento que estoy caminando en círculo. ¿No? ¿Y Nick? Ah. Ahí va. Es lo bonito. Que la gente dirá, ¿con quién está hablando ella? Con ustedes, mi canal de YouTube. Suscríbanse. Ya saben, Karo y su faja en YouTube. Y van a ver todo lo que he hecho en mi viaje. Se los he puesto así como resumido. Pero bueno, lo bonito de todo esto es que mis primos... Eso, Ricardo. ¿Dónde está mi Jesús? Miren la belleza tropical. Dios mío, de Charallave para el mundo. Saludos a la gente de Charallave que me sigue por todas mis plataformas. Bueno, estamos ahorita aquí en el Metropolitán. Así, me imagino que es como el de Nueva York, ¿verdad? Metrópolis. Yo le digo Metropolitán. Esto parece estar en una película. Yo si viviera en España jamás me hubiese mudado de aquí. Les voy a decir una cosa. Tengo ahorita una baja de Starbucks. Y estoy yendo ya a buscar un Starbucks aquí en Madrid. Sí, porque es que yo no me tengo una foto en el Estado de Madrid. Es como que no, no soy fan de... Bueno, seguramente, señores, en este mercado que ven aquí, Juan Gabriel alguna vez habrá comprado algo de comer. Porque me vine a este barrio en donde tiene un piso. Toda la familia Aguilera que Juan Gabriel dejó aquí en Chueca. Me dicen que el primer piso es uno bellísimo que pasamos en suelta a la sopa en donde el Divo de Juárez venía una vez al año, como se lo dijimos. Se asomaba en su balcón y se sentía feliz cada vez que alguien lo reconocía. ¿Ustedes sabían que Juan Gabriel tenía un piso en este edificio? Aquí mismo. Bueno, definitivamente, cosas que uno se entera alrededor del mundo. Y me encanta porque, bueno, en estas calles caminó Juan Gabriel. O sea, qué éxito. El Divo de Juárez con la Reina de la Faja ahora aquí viendo lo que... Dicen que le dejó Isabel Pantoja. ¿Dónde le entraba? Yo soy más chismosa que la una. Espérate una cosa. O sea, imagínate tú. O sea, ¿en serio aquí vivías Juan Gabriel? No puede ser. ¿Tú sabías que aquí en este edificio Juan Gabriel dejó un apartamento? ¿Un piso? ¿Es verdad? No tengo ni idea. Ay, Dios mío. Qué bello. Esta es la puerta que yo vi. Esta es la puerta que yo vi en la foto. Gracias. De nada. Qué linda la gente. A lo mejor yo quiero encontrar algo con una agencia. Mira, yo he trabajado en una inmobiliaria. Entonces, mira, aquí y al lado. Supuestamente fue en el primer piso y que venía una vez al año. Está muy bello esto por aquí. Vale. Vale. No. Qué lindo. Bueno, entonces, como les digo, yo soy súper de verdad curiosa. Y me vine a curiosear el lugar. Está espectacular. Ya quisiera yo. ¿Tú sabías que Juan Gabriel dejó una... Quiero preguntarle. ¿Ustedes sabían que Juan Gabriel dejó un apartamento aquí? ¿Sabían? ¿El qué? Que Juan Gabriel vivió aquí una vez, alguna vez. ¿Venía una vez al año? ¿Quién? Juan Gabriel, que dejó un piso aquí. No lo siento, no iré. ¿No? No. Bueno. Es como les digo, una amiga española me dijo que por estos lados. La más famosa era Rocío Durcal, que en paz descanse también, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, por supuesto. Pero como que Juan Gabriel pasaba desapercibido aquí. Ya yo entiendo un poco por qué él venía esa semana al año para sentirse. Yo creo que un poco libre, ¿verdad? Pero bueno. Voy a seguir mi recorrido por Chueca. Y ustedes van a seguir conmigo. Bueno, sigan en mi canal de YouTube, ya saben. Vengo aquí. Hola, qué bello. Tú sabías que de verdad este lugar me encanta. Me parece maravilloso. Toda mi familia vino a conocer Chueca conmigo porque no puedo dejar de venir a Madrid y ver este edificio, estas calles. Es muy simbólico esto, ¿verdad? Les voy a decir una cosa. ¿Quién es la reina de la faja? La faja es Carolina. ¿Y quién tiene la faja? La faja es Carolina. Esto solamente pasa en Goico Grill. Ay, Dios mío, qué manera de consentirme. Qué manera de consentirme. Esta gente está muy bella. Dios mío, no puedo más. Bárbara Camila, tú viste esta belleza. Estoy muy contenta. Vine con toda mi familia. Y bueno, mis amigos, mis primos, Ale, mira, Jesús, Ricky. Gracias. Qué rico compartir estas delicias que me hacen a mí. Yo no puedo. Mi vida puede ser a Bárbara Camila y a María Victoria. Ríete, niña linda. Ay, Dios mío, Santa. Ella es como los perritos que tú les dices de la vuelta y las das fuera de cámara. Ay, no, miren esto. No puedo. Gracias a Goico Grill. Esto estuvo espectacular. Estoy disfrutándome este heladito. La gente dice que me la paso comiendo en España. Bueno, violé.